Atención. Inundaciones y deslaves dejan al menos 25 fallecidos en Filipinas. En contenido viral te contamos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y suscríbete para que descubras todos los detalles. Las severas lluvias causadas por una depresión tropical de verano mataron al menos a 25 personas en el centro y sur de Filipinas, principalmente debido a deslizamientos de tierra, dijeron las autoridades locales. 22 aldeanos sucumbieron en deslizamientos de tierra en cuatro aldeas de la ciudad de Beibei, en la provincia central de Leite, el domingo y el lunes, dijo el jefe de policía de la ciudad, Teniente Coronel Joem Encollado, de acuerdo con información recogida por agencias de noticias. Se comunicó que al menos otras seis personas desaparecieron en los deslizamientos de tierra y se está realizando una búsqueda, dijo. La principal agencia de respuesta a desastres del gobierno informó otras tres muertes relacionadas con la tormenta en las provincias sureñas de Dabao de Oro y Dabao Oriental. En una aldea sucedió un derrumbe y otras víctimas, lamentablemente, también fueron arrastradas por el oleaje, dijo Collado. Había al menos seis desaparecidos, pero podría haber más. ¿Qué opinas de esta lamentable noticia? Cuéntanos en los comentarios. Cerca de 200 inundaciones se registraron en diferentes áreas de las provincias del centro y sur durante el fin de semana, lo que indujo el desplazamiento de unas 30.000 familias, algunas de las cuales fueron trasladadas a refugios de emergencia, dijeron las autoridades. La Guardia Costera, la policía y los bomberos rescataron a algunos aldeanos en comunidades inundadas, incluidos algunos que quedaron atrapados en sus techos. En el centro de la ciudad de Cebu, las escuelas y el trabajo se suspendieron el lunes y el alcalde Michel Rama declaró el estado de calamidad para permitir la liberación rápida de fondos de emergencia. Al menos 20 tormentas y tifones azotan Filipinas cada año, principalmente durante la temporada de lluvias que comienza alrededor de junio. Algunas tormentas han golpeado incluso durante los abrasadores meses de verano en los últimos años. La nación del sudeste asiático propensa a los desastres también se encuentra en el anillo de fuego del Pacífico, donde ocurren muchas de las erupciones volcánicas y terremotos del mundo. Cuéntanos qué opinas de esta trágica noticia en Filipinas. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!